Muy amable, gracias por la presentación, arquitecto Jiménez. A continuación, en representación de la Municipalidad, el alcalde de Cuellar, el señor José Cayo Apasa. Señor congresista en mundo del Águila Herrera, señores representantes del COGMA y personas presentes en esta reunión, reciban el cordial saludo del economista Edi Cuellar Alegría, alcalde de la Municipalidad Cristal de Ate. En esta oportunidad me ha dado el encargo de representarlo en esta reunión de coordinación, que es una mesa de trabajo para coordinar acciones para continuar los trabajos de descolmatación, encauzamiento y enrocamiento de la franja marginal del río Rima. Principalmente quiero poner de conocimiento las acciones que viene realizando la Municipalidad Cristal de Ate en cuanto a los puntos que se indican en esta mesa de trabajo. Como primer punto, manifiesto que la Municipalidad ha realizado ya desde el año pasado y continúa el reconocimiento de puntos críticos en lo que corresponde la franja marginal en el distrito de Ate. Se tienen cinco puntos críticos identificados, que son básicamente en las zonas vulnerables del distrito. En base a estos cinco puntos críticos, se han realizado ya trabajos de coordinación con el Ministerio de Vivienda, en los cuales ya se ha firmado un convenio, cuyas actividades vienen a ser la limpieza y descolmatación del río en estos cinco puntos críticos. A la fecha, Vivienda ha recibido las fichas, las ha evaluado, y de una manera programada, ha iniciado los trabajos en el sector 27, que es la zona de Carrizales. Desde el fines de mayo, más o menos del 23 de mayo, iniciaron los trabajos de limpieza y descolmatación en esa zona. Va a ser unos trabajos de manera continua, ya que cada trabajo toma un tiempo de 64 a 70 días aproximadamente. Asimismo, en estos cinco puntos críticos identificados, la Municipalidad de Ate ha podido enviar proyectos, primero fueron como actividades, en realidad nacieron como actividades, pero luego se han enviado ya como proyectos al Fondes, ¿no? Se ha enviado al Fondes y ellos han sido recibidos y derivados al ANA, sede de San Isidro, para su evaluación. En este caso se lo encargaron al ingeniero Máximo Gutiérrez, con el cual hemos venido ya desarrollando consultas y observaciones de parte de ellos, y han sido subsanadas, y a la fecha ya se tienen los cinco proyectos evaluados y aprobados. Y serán derivados al ANA, al Fondes, para que continúe su gestión de financiamiento. Estos proyectos son básicamente limpieza igual, descolmatación y colocación de rocas al volteo. En estos cinco puntos críticos. Aproximadamente la suma de inversión de estos cinco proyectos llega a un promedio de 10 millones de soles. Luego, otro punto es las reuniones de coordinación que se vienen realizando con la Mancomunidad de Lima Este, encabezada por el alcalde de Chaclacayo. Ya se han venido realizando talleres, trabajos, y en la última reunión que se ha tenido, se ha acordado presentar cada municipalidad ideas de proyectos, o presentar los proyectos que ya han venido gestionando, quizás desde el año pasado, en la gestión anterior, sobre lo que es defensas ribereñas. En este caso, en el distrito de Ate. Estos proyectos que se van a presentar, se busca que sean integrados o considerados en el plan integral de control de inundaciones y movimientos de masa de la cuenca del río Rimac. Este es un proyecto macro que se le ha dado al consorcio control cuenca Rimac. Es un proyecto que ellos están ahorita en etapa de evaluación, topografía y reconocimiento de toda la cuenca del río Rimac, en las cuales cada distrito va a presentar, como voy a repetir, sus ideas de proyecto, para que sean considerados allí. Ate va a presentar su... tiene un proyecto que está ya en gestión a través del programa Reconstrucción con Cambios, que es de construcción de gaviones a la altura del puente Bailey, que está por Huachipa, se va a colocar también ahí un muro de gaviones, pero asimismo hay otros proyectos que se vienen coordinando con la sugerencia de inversión pública de Ate para presentar los proyectos que tengan quizás con código SNI, que estén para reactivarlos y también las nuevas ideas de proyecto. Asimismo, se viene coordinando con la gerencia de gestión ambiental, la gerencia de gestión ambiental y el ANA, sobre las actividades de reforestación y normativas para la protección de la franja marginal. Asimismo, retomar la colocación de los hitos. En el distrito de Ate están identificados 56 hitos a ser colocados sobre la faja marginal, de los cuales se han colocado a la fecha, hasta la fecha se tienen colocados 22 hitos. Desde el año pasado quedó en stand-by este procedimiento de colocación de hitos por múltiples razones. Solamente se llevaron a colocar 22, faltan colocar 6 hitos, que fue la primera parte, quiero decir, 2 en fuerzas policiales, en Carrizales y Esteras 3, y en Santa Clara 6 hitos. Están son los 11 hitos que inicialmente se tenían que colocar y no se han colocado. Se vienen coordinando con algunos dirigentes para que puedan dar las facilidades, porque básicamente fueron un tema de algunas personas que no permitían la colocación de estos hitos. Asimismo, se vienen realizando actividades de monitoreo para la identificación de invasiones y ocupaciones ilícitas que se vienen desarrollando en el distrito de Ate. Hay muchos dirigentes presentes que tienen conocimiento que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo en el distrito. Estas ocupaciones ilícitas, camiones que toman al río como botadero, ya se vienen realizando actividades a través del grupo de trabajo de defensa civil con las distintas áreas competentes. Entonces, en este caso, en esta actividad está el apoyo del área de fiscalización y seguridad ciudadana. Básicamente, señor regidor, señor congresista, estas son las actividades en cuanto a la franja marginal que corresponde al distrito de Ate que viene desarrollando la municipalidad. Muy amable, muy amable, señor Cayo. A continuación, la señora Vicky Villarroel, regidora por el distrito de Luligancho, Chosica. De la municipalidad distrital de Chosica. Le hago llegar el saludo del señor alcalde. Bueno, como regidora también soy una pobladora más que cada día veo la situación de nuestro distrito en la situación de lo que es en la temporada de lluvia, ¿no? Que nos vemos afectado año tras año. Bueno, nosotros estamos trabajando con defensa civil trasladándonos a diferentes puntos para poder evitar en enero, febrero, la prevención, ¿no? Y también viendo con respecto a las invasiones que cada día nos vemos afectados en la zona de los cerros, ¿no? Que son declarados alto riesgo. Bueno, siempre tratando de trabajar por el bien de nuestro distrito y también que el señor alcalde preocupado ha estado en la mesa de trabajo acá reunido viendo la problemática de nuestro distrito y nosotros también acompañándolo en resolver. Bueno, pedirle también que no solamente sea diálogo y conversaciones, ¿no? Que se llegue a solucionar. Eso es lo que queremos toda la solución. Más que mi distrito es afectado año tras año. Y también escuché del señor arquitecto delante qué bueno sería eso de las ciclovías de Ricardo Palma hacia Lima, ¿no? Porque ahorita el tráfico ha colapsado en todo lo que es carretera central. Y sería una buena solución. No necesitamos, por ejemplo, la solución de lo que es la Ramiro Prialet que hasta ahora no se ejecuta esa obra de la autopista. Y la verdad que es necesario, ¿no? Trabajar todo, todas las autoridades de Lima Este. Que se acelere los trámites y que se llegue a solucionar. Eso es lo que yo manifestaría y tratar de trabajar para poder sacar adelante a nuestro distrito. Gracias. Muchas gracias, señora Vicky. Muy amable. A continuación, en representación del Centro Poblado Menor Santa María Huechipa, el doctor Francia. Estamos acá preocupados, ¿no?, con la situación que viene ocurriendo en todo lo que es la quebrada de Río Rímac. Señor congresista, el Mundo del Águila, ¿no?, el representante de CODMA y el representante de CODMA, el representante de CODMA, del ANMA, todos nosotros estamos involucrados para recuperar el Río Rímac. Ya más de 500 años sabemos, creo que los profesionales, que el Río Rímac tiene un cauce. Inclusive ya hay estadísticas en el Colegio de Ingenieros que ese río ha llegado hasta 500 metros cúbicos por segundo. Y no solo es, digamos, estar acá, ¿no? Y ya es ya trabajar la realidad conjuntamente con todas las entidades involucradas, ¿no?, todos con sus propuestas, digamos, de proyectos. Ahora que está el nuevo, lo que se llama, ¿no?, la evaluación de riesgos. Antes de elaborar un proyecto de gaviones, todo lo primero tiene que verse la parte de evaluación de riesgos. Es el primer paso lo que se tiene que hacer. Muchas veces podemos hacer proyectos de gaviones y todo. El arquitecto, interesante, ¿no?, hizo una propuesta, ¿no?, lo que se está haciendo ya en Europa, lo que existe. Ya existe. Ha hecho Colombia. Corredor a la faja marginales, ¿no?, miradores, paciclovías, camino peatonal, restaurantes. Ya existe en Europa, existe en España, existe en Francia. Último, existe acá en Sudamérica, que es Colombia, señores. Yo quiero esto hablar un poco alta, salvo a vos, porque es momento, digamos, a veces proponemos, proponemos, año tras año, y no se hace la realidad. La realidad es sentarnos acá y ya proponer, señor congresista, hacer realidad. Ahí está CEAPAL. CEAPAL tiene un plan de manejo del río Rima. Hace 20 años, me acuerdo, es haber escuchado, lo he leído, es el plan de esto. Justamente estaba haciendo una tesis y lo he leído. Por eso digo, esto no es un tema de, ¿no?, que nos sentamos hoy y hoy día estamos. Solo es momento ya de trabajar. Hacerlo realidad este, este, esta mesa de trabajo. Creo que está CEAPAL, ELANA, ¿no?, la Municipal de Date. Bueno, yo, como representante de Huachipa, que estamos embucrados en la parte colindante con el río Rima. Por eso, señores, les quiero aclarar, ¿no?, digamos, hay que proponer, pero ya que se haga realidad. De parte de Huachipa, justamente, quiero comentarlos, el señor alcalde Rogelio Ruiz Porto Carrero, viene trabajando con las diferentes entidades del Estado, ya. Inclusive ya lo tienen, creo, cansado, ya llega el Rogelio, llega, ¿no?, llega la entidad, llega CEAPAL, nos molesta, ya CEAPAL, creo, no nos quiere ni recibir, ya. Viene constantemente, ¿no?, para todo lo que es agua, desagüe, las empresas que botan sus aguas, ¿no?, residuales, al río Rima, que contaminan, todo un tema es esto. Pero ya yo quiero aclarar esto, la quebrada ya está dividida por ELANA. Lo que le falta a ELANA es, de repente, colocar ya sus hitos de estructura, digamos, de concreto, ¿no? Son, inclusive Huachipa tiene, como tenemos 30 hitos, estamos esperando justo para la colocación, ya ELANA ya que coloca los hitos. Para, una vez colocados los hitos, recién se puede hacer lo que el arquitecto puso en sus diapositivas. Hacer ese proyecto. Cada distrito puede agarrar su tramo y hacer ya su ciclovía, hacer su, no, su, su, como sea, su plan recreativo, como dijo el arquitecto, ¿no?, bonito que se vea. Eso bonito ya existe, digamos, en el mundo, ¿no?, solo que nosotros estamos todavía atrasados. Y es momento de ejecutar. Y así podemos recuperar, digamos, la faja marginal y, y sobre el tema del medio ambiente, ¿no?, que es parte de todo esto, ¿no?, que las empresas botan sus aguas residuales, tenemos aguas arriba, eh, mineras, ya registradas, acá, señores. Que años y años botando sus relaciones sin tratar. Antes, como, no sé quién dijo, que el río Rima es cierto, existían peces. Eh, se le pasa, sabe, tiene un, en su plan de manejo, tiene una historia y tiene, como era peces de colores, como dijo la, es, ahora no existe nada, ¿qué es el basural? Es un río contaminado. Y se le apaga aguas abajo, está captando esas aguas. ¿Para qué? Para que todos nosotros, los peruanos, de Lime, de Callao, estemos tomando esas aguas, digamos, contaminadas. Todo es un tema. Es un tema de salud, es un tema, por eso, depende del ambiente, es un tema. Yo quiero, he venido, la verdad, ¿no?, quiero ya que esto se ejecute, no solo que quede acá en escrito, en palabras, y se haga realidad. Por eso, yo creo que está, por eso, se apala, está el ANA, las centros involucrados, los centros rectores, ¿no?, que deben acá, valorar, si no son las municipalidades, ejecutar, darnos el despacho, para hacer las obras. Y no son obras costosas, como la arquitectura ya puso, diapositivas, son obras de arquitectura, es cierto. No es nada de otro mundo. No es costoso, porque yo soy ingeniero civil, yo lo he visto, ya el arquitecto se propone, yo voy ya, mis costos están mentalmente, ¿ya cuánto cuesta ya? Los cálculos, la parte del diseño todavía. Eso no es difícil, señores. Yo quiero, por eso, un poquito venido de repente, no con la propuesta, pero quiero aclarar todas estas cosas, que sean realidad. Gracias, con racista. Gracias, señores, a todos, ¿no?, haberme escuchado. Disculpe, de repente, les haya molestado de repente. No se preocupe, señor Francia. Gracias por la participación. en representación de CEAPAL, el señor Bardales. Buenos días, cante todo, mi nombre es Alberto Torres Enríquez, perdón. Este, en primer lugar, recibo a ustedes, señor congresista, señores autoridades, y vecinos todos, en los saludos del presidente directorio, Francisco Dumbler, quien lamenta no haber estado con ustedes, ante un tema tan importante, como el que se está tratando el día de hoy. La intención que hemos entendido, no sabíamos muy claro cuál era la participación de CEAPAL en esta reunión, pero escuchándolos a todos ustedes, y todo lo que se ha manifestado, no nos queda más remedio que hacer un pequeño, una mirada atrás, para ver lo bueno, lo malo, y todo lo que ha actuado CEAPAL, y si me permitan que se me exponga, me exceden tiempo. Y les cuento la historia, en el año 1995, CEAPAL, desarrolló un proyecto que se llamó, instalación de pantallas transversales, en el río Rima, con la finalidad de infiltrar, el agua de, que venía, principalmente en épocas de avenidas, y entonces tener una recarga, en el acuífero, y poder explotar estas aguas, para la población de Lima. Ese proyecto, contempló varias actividades, dentro de ellas, fue la ampliación del cauce del río Rima, para poner las pantallas, que tuviese una extinción apropiada, que corte la inercia del agua, y pudiese infiltrar. Esto significó un movimiento de tierras muy grande, porque tuvimos que ampliar el cauce, a un ancho de 150 metros, a 150 metros de ancho, que permitiera ese trabajo. Eso se hizo en 6 kilómetros de longitud. El hecho de remover, todo el escombro acumulado, de tanta gente, que dejaba su material ahí, y angostaron el río, costó mucho dinero. El segundo trabajo, fue coordinar con la autoridad, administrativa, de Río Rima, para instarle, definir y delimitar, la faja marginal, con la finalidad, que nos permita a nosotros, manejar adecuadamente, el cauce del río, y la faja, con el objetivo de evitar, que haya contaminación, que encontramos. En ese momento, al haberse definido, la faja marginal, lo que se hizo, fue remover, toda actividad contaminante, toda actividad dañina, que se encontraba, en la faja marginal. Recuperamos, 32 hectáreas, de terreno. Y en el año, 1997, firmamos un convenio, con la administración técnica, del sitio de riego, en el cual, se nos encargaba, a estos 7 kilómetros, lineales, entre la Bocatoma, la Targenia, y el puente Huachipa, para que nosotros, administráramos, la faja marginal. En el convenio, la administración técnica, tenía que sanear, los terrenos, y nosotros, reforestar. Como le digo, reforestamos, 32 hectáreas, de áreas verdes. Pusimos los miradores, y pusimos, el muro calado, que ustedes, que pasan por la autopista, Ramírez Apriale, lo pueden ver, con la finalidad, de poner, a, en valor al río, y este río, sea, valorado, por la población. Las 16 miradores, que se instalaron, nos costó a nosotros, y sobre lo que quedó, en la faja marginal, también hicimos, como le digo, las actividades, de instalación de pozos, y líneas de agua, de conducción de agua potable, para la ciudad. En la farja, en la margen izquierda, perdón, en la margen izquierda, bien digo, donde casi no se ve, el trabajo de Seapal, también se puso, el muro calado, y se recuperaron, 32 hectáreas. Y se recuperaron, con la misma intención, que el arquitecto, ha señalado, de hacer, todo un parque, recreacional, de actividades pasivas, que involucre, a la población, y la ponga en valor, a sus áreas verdes, al río, y tengan un mejor, paisaje. Una zona, de esta, de esta faja marginal, recuperada, la margen izquierda, posibilitó, que muchos terrenos, se revaloricen, y tuviesen, un alto costo, de mercado, para venta. Otro sector, no pudo ser realizado, de esto, porque la población, se opuso, a la instalación, de la faja marginal, y a las actividades, que desarrollamos, en esa zona. Nosotros, hicimos un esfuerzo grande, construimos, instalamos, muchas plantaciones forestales, muchas áreas verdes, creamos, unas lagunas, de recreación, y diseñamos, todo un paisaje, que era el apropiado, para la ciudad. De ese paisaje, de ese trabajo, el día de hoy, lamentablemente, lo hemos perdido, casi todo. Y lo hemos perdido todo, porque, el saneamiento legal, de la faja marginal, que debió haber hecho, la autoridad, no lo rehizo, en su momento, y los propietarios, han retomado, violentamente, y hasta con muerte, las zonas, que nosotros, habíamos recuperado. Y poniendo, en estas zonas, tumbando, más de 40 mil, árboles, con un desarrollo, de 5 años, de 12 años, los tumbaron, alegremente, y pusieron una chancadora, que hoy día funciona, en la zona de Ate. Tumbaron, y han prohibido, el acceso a Cedapal, para cominar, por sobre la faja, sobre la faja marginal. Tenemos, serios problemas, de, de, legales, con esta, este propietario, que ha tomado, esta zona. Y, problemas de este tipo, por la falta, de una definición legal, de una autoridad, ha permitido, que en vez de recuperar, un paisaje, y una, un entorno ambiental, saludable para todos, lo hayamos perdido. Y no solamente, es paisaje, es costo, y es riesgo, para la ciudad de Lima, que esta actividad, se esté generando, y que esté provocando, que nosotros, ya no tengamos, la seguridad, de la calidad de agua, de la ciudad, que se estén comenzando, a generar actividades, negativas, como por ejemplo, presencia de ganado, que come no sé qué cosas, presencia de ganado porcino, que no sabemos, cómo lo alimentan, y una contaminación, al subsuelo, y por él, por ende, todo el agua, que está, todo ese trabajo, que hemos hecho, está altamente en riesgo, y con, como le digo, un serio problema, para la ciudad. Retodo, regreso un poquito atrás, producto de este trabajo, de recuperación, de esos seis kilómetros, de faja marginal, el Estado peruano, a través del Ministerio de Agricultura, estableció, dictó un decreto supremo, el 02398, en el que se creaba, la zona reservada, del río Rimac, encargándole hacia la pal, su administración, esta zona reservada, iba desde Puente Huánuco, hasta Puente Los Ángeles, en una longitud, de 28 kilómetros cuadrados, o 28 kilómetros, lineales, en el año 2006, el mismo gobierno, decidió, retirar, esa, esa condición, de zona reservada, y dejó expuesto, a todo el vandalismo, que ha sucedido, a partir de su, de esa fecha, a la, a la faja marginal, ¿cuándo fue el decreto supremo, del 93? Acá los tengo, en la mano, el 23, en diciembre, del 2000, del 98, y el, el, en febrero, del 2006, en ese, en ese tiempo, nosotros, hacíamos vigilancia, hacíamos protección, cuidábamos, retirábamos al invasor, luchábamos, porque no se haga daño, a la faja marginal, porque nuestro proyecto, este de 6 kilómetros, tiene una proyección, a esa longitud, hasta la, hasta el puente, hasta el puente, de Los Ángeles, en Loria, perdón, en Chosica, ¿desde Los Ángeles, a Juan? Puente Huáscar, en el centro de Lima, Juanuco, Juanuco, a Isla de San Juan, Juanuco, ajá, y ustedes han visto, los que han caminado, por esa zona, la margen derecha, que hay muro calado, que va hasta ese puente, todo eso lo instaló Ceráparo, ese esfuerzo, que nosotros desplegamos, lamentablemente, y una vez que se quitó, la condición de zona reservada, es que vinieron, todos los problemas, que les digo, aparecieron propietarios, ahora no tenemos, ni presencia, nos han, violentamente retirado, de la faja, hemos perdido, toda una plantación forestal, 32 hectáreas, de mucho esfuerzo, económico, y de trabajo, se han visto, desprotegidas, hemos reclamado, a la autoridad, que se ha, que intervenga, intervenga, porque nosotros teníamos, una posesión, pasiva, pacífica, y activa, dentro de la faja marginal, un terreno, que según la ley, es intangible, intangible, repito, fue, violada, terriblemente, por esta condición, cuando nos quitaron la zona, la condición de zona reservada, el día de hoy, el, incluso, hasta los, el enrocado, que pusimos, fue removido, de su sector, por esta, esta propiedad, que entró a trabajar, nuestro proyecto, abarcaba, en ese momento, 98, y todavía está, en idea conceptual, para CEAPAL, hacer estas pantallas transversales, estamos, en un cambio climático, el cambio climático, ya llegó para quedarse, y a la situación, de Lima, es muy riesgosa, dependemos, en el 60%, no del agua, del río, Rímax, sino del trasvase, entonces, es muy delicado, esto existió, de contaminación, me podría cansar, de hablar, ya lo ha dicho, el representante, del centro poblado, de Huachipa, nuestro esfuerzo, llevó, en cuanto a contaminación, a crear, la comisión, multisectorial, para descontaminación, del río, Rímax, en el año 2012, que lo tiene a cargo, la autoridad nacional, del agua, y cuyos resultados, todavía, no son tangibles, y, entonces, de lo bueno, a lo malo, o sea, lo bueno, es que tenemos la intención, lo hicimos, lo malo, es que no estuvo, el Estado, de nuestra parte, para ayudarnos a mantener, corregir, y, 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 cuidar, lo que, desarrollamos, o sea, esto les cuento, porque su intención, que es buena, que debe de darse, que tiene que ser hecha, debe considerar, que la intangibilidad, de la faja marginal, no existe, para el río, Rima, se han puesto, delimitar, se ha delimitado, los con hitos, se ha delimitado, con cercos, e, igualito, la gente dice, que es su propiedad, igualito, los camiones, de municipalidades, han angostado, el río, Rima, pasado, pasando, el puente, entre Puente Ñaña, y Puente Guachipa, lo han angostado, de 200 metros, a un ancho, de 80 metros, todo ese relleno, ha sido por hecho, por camiones municipales, ¿no? Y, no, también quiero comentarles, que, Cedapal, no solamente, tuvo esa mirada, de, de integración, de parque, la Municipalidad, Metropolitana de Lima, en el año 2003, dio una ordenanza municipal, la 480, que crea una serie, de parques y jardines, y parques lineales, dentro de ellos, crea el parque lineal, Antonio Ramón, justamente, sobre la faja, el terreno, que Cedapal trabajaba, o sea, existe, por lo tanto, una posibilidad, legal, para que la faja marginal, siempre y cuando, sea faja marginal, y se le respete como tal, pueda convertirse, en lo que el arquitecto, ha señalado, y aunque sea, para el trabajo, en su momento, los documentos, que están, que le estoy mencionando, obran aquí, y se los dejo a, a usted, señor congresista, para que pueda, tener a bien, hacer con ellos, lo que es, apropiado, para esta, para este trabajo, ¿no? y con eso, por el momento, dejo el comentario, gracias. Muy amable, señor Torres, a continuación, en representación, de la Autoridad Nacional, del Agua, ANA, el señor Erick Sánchez. Gracias.